Gracias a esto, tú hace cuatro años dices, quiero ser un gran speaker, y eso te trae la Ciudad de México. Claro, porque empiezo a caminar y digo, ok, el primer paso es ser el mejor speaker de mi país. Me toma dos años, y a nuestro criterio como equipo dijimos, ya somos los mejores en el país. Y de ahí entro en una zona de muchísima duda en decir si voy por el siguiente paso, o me quedo siendo el mejor de mi país en Ecuador. Y esa duda no fue tan pequeña, habrá sido un año, año y medio. Bueno, estoy metiendo la pandemia también, hasta que llegó un evento en Ciudad de México, el año pasado, con Tony Robbins. Y me acuerdo de un momento muy clave cuando defino ser un gran speaker, porque para ese momento yo defino que el mejor speaker era Tony Robbins a nivel mundial. Y sin poderlo demostrar, porque no había nadie en esa sala, yo dije hace cuatro años, el día que yo lo conozca a este señor, o lo veo en primera fila, porque puedo pagar el ticket, o lo veo en el escenario. Cuatro años más tarde, estoy en el Arena Ciudad de México, y habrán sido unas 15 mil personas en el escenario. Me bajo, y la silla asignada mía estaba en primera fila. ¡No, qué increíble! ¡Entonces! ¡No, qué increíble! ¡No, qué increíble! ¡No, qué increíble!